¡Esto es puta! Vámonos, se vinieron 350 varas, la faraona contra el baby ¡Ahí está! ¡La faraona! ¡Hace de las suyas! ¡Vamos a ver la repetición! Estaba chiquillo, supo atorar al trabajo Va a ser alguien en la vida y no te miren pa' abajo Son consejos de su padre, siempre hay tiempo pa'l relajo Siempre le han gustado mucho, los lomos de un buen caballo Y hace un cuartito ligero, o un español pa' bailarlo Uno pa' jalar la banda y otros triunfos cosechando ¡Suscríbete al canal!